¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hemos colocado? Hemos colocado una cerradura de puerta acorazada, prácticamente esto es de puerta acorazada. Hemos puesto un escudo defender, tenemos aquí un proyector moya, simplemente porque el defender nos venía en color negro, no había en color dorado, todavía no nos han llegado, y como tiene el pomo dorado, hemos puesto el embellecedor dorado. El defender que hemos puesto es un escudo abocardado, en este caso es de 60 para que quede súper estético. Es abocardado, le hemos puesto una placa de 4 milímetros de grueso, una auténtica burrada, y le hemos puesto el que considero que es el mejor bombillo hasta el día de hoy, que es el queso 8000 Omega 2 Premium. Esta cerradura no va con la leva de 15 de toda la vida que hace clac clac cuando cierras, sino que va por engranajes. Entonces tú cuando cierras, tiene una suavidad increíble. El modelo básico es este, son 6 puntos de cierre, como podéis comprobar. Los bolones son antisierra totalmente. Viene equipada con esto, que es el controlador de apertura, que cuando tú abres la puerta, te deja que pueda ventilar, pasar el aire. En este caso, la única cerradura que podíamos instalar aquí, por el tema de la pared que nos estaba tocando, a ver la casualidad de que no se podían montar ciertas cerraduras ni fichet, no se podía montar una carona, no se podía montar una SIDSE, ni una IFK Cubre Lock, porque esto de aquí era un poco más ancho y entonces no nos cabía. Hemos tenido bastante trabajo, nos la hemos jugado, pero hemos hecho realmente un trabajo espléndido. Aquí en el lateral teníamos una cerradura de un punto que hemos tapado. No somos carpinteros, somos cerrajeros. Pero me siento bastante orgulloso de haber hecho el trabajo que he hecho, porque aquí había una cerradura embutida. Y por la parte de fuera también estaba el boca llave, que también lo hemos rellenado con madera, y lo hemos envasillado, y lo hemos pintado y lo he quedado bastante disimulado. Así que esta es una cerradura que a mí especialmente me hace mucha ilusión. Es muy guapa, es muy potente, es muy segura, y es lo mejor que se puede colocar en una puerta, en una cerradura de sobreponer. Así que si queréis estar seguros, esto es una buena solución. ¡Protegéate!